Convención Denavit-Hartenberg Introducción y generalidades La abreviación usual para Denavit-Hartenberg es básicamente DH. ¿Y qué es la convención de Denavit-Hartenberg? Es un método que describe la cinemática directa utilizando únicamente cuatro parámetros por cada articulación. El parámetro θ, el parámetro D, el parámetro A y el parámetro α. Por ejemplo, tenemos ahí un manipulador robot, un Fanuc M10IA. Un manipulador industrial de gran potencia, de seis grados de libertad. Y como ya veíamos en el análisis de la sesión pasada, lo primero que tenemos que hacer es asignar los sistemas de referencia en cada articulación. Entonces, ahí hemos analizado el sistema cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco que están en un mismo punto, pero las articulaciones son distintas. Y por último, el sexto. ¿Ok? Ahora, para poder empezar con un análisis por convención de Denavit-Hartenberg, yo debo establecer una tablita. Esta tablita que analiza, analiza cada articulación y para cada articulación analiza estos cuatro parámetros. El parámetro D, θ, A y α. Este método sistemático y clásico describe la cinemática directa de robots manipuladores o robots industriales. El procedimiento que debo seguir, ¿cuál es? Primero, debo determinar un sistema de referencia para cada articulación. Obviamente, basándome en ciertas reglas, ¿no? ¿Qué reglas, por ejemplo? Primera regla. El eje Z debe coincidir con el eje de rotación. En el caso sea una articulación de rotación. Y si es de traslación, con el eje de acción. Entonces, por ejemplo, esa es una de las reglas. ¿Ya? Y así hay múltiples reglas que se siguen para una correcta asignación de sistemas de coordenadas, sistemas de referencia. ¿Ya? Dos, debo determinar cuatro parámetros. ¿Ya? El θ, D, A y α. ¿Y estos para qué servirán? Pues describen posición y orientación entre cada dos sistemas de referencia, ¿no? Como veníamos mencionando. El sistema I y su previo, I-1. ¿Ya? Tres, usando estos cuatro parámetros, por cada articulación, voy a proceder a calcular las matrices de transformación homogénea. A partir de, ya conoces tú, cómo se conforman estas matrices, ¿no? De qué están compuestas. Determinar la posición y orientación del efector final con respecto a la base es la finalidad que tiene esta convención. ¿Ya? Existen dos tipos de convenciones, ¿no? La DH estándar, que es la más utilizada y es la que vamos a utilizar nosotros en esta sesión. Pero también, y de hecho, ¿no? Antes, es la que en la mayoría de bibliografías van a encontrar. Pero también hay el DH modificado. Es menos común. Y la fórmula Craig en su libro Robótica. Un libro que también se especificó dentro de sus recursos bibliográficos y que ustedes también pueden revisar. Entonces, vemos estos dos, ¿no? El DH estándar y el DH modificado. El que vamos a usar ahora es el DH estándar. Asignación de sistemas de referencia. Entonces, ¿cómo procedo a asignar los sistemas de referencia? Primero, debo enumerar e identificar cada eje de articulación. O sea, voy a empezar, ¿no? Articulación 1, articulación 2, hasta la articulación N, ¿no? Desde la base hacia el efector final. En esa secuencia, en ese orden, no en otro. ¿Ok? Desde la base hacia el efector. Señalando los ejes de movimiento de cada articulación. Si es rotacional, ¿dónde está su eje? Si es de traslación, ¿dónde está su eje? ¿Ya? O su eje de acción, ¿no? Luego, debo evaluar los sistemas de coordenadas de la base. Una vez que le asigno el sistema 0 a la base, debo elegir su eje Z a lo largo del eje de movimiento de la articulación. ¿No? Como les decía, si es uno de rotación, entonces debe indicar hacia el eje de rotación. ¿Ya? El eje Z se debe alinear con el eje de movimiento de la articulación siguiente. Esa es otra de las reglas, ¿no? El eje ZI debe alinearse con el movimiento de la articulación I más 1. ¿Ya? El origen del sistema I. Cuando yo tengo un sistema I, o sea, de una, de alguna de las articulaciones, debo localizar el origen del sistema en la intersección de la proyección de ZI y de ZI-1. Esto ya lo vamos a ver en la práctica, ¿no? También en la intersección de ZI con la normal producida entre ZI y ZI-1. ¿Ya? Luego, identifico el eje Z y lo asigno, ¿no? El eje, perdón, el eje X. El eje X va en dirección de ZI-1 por ZI. Son paralelos. Si ambos son paralelos, entonces X y Z va a dirigir a lo largo de la normal común entre los ambos ya analizados. Y el eje Y, que es, que usualmente no se coloca, pero se asigna para complementar el sistema de coordenadas, ¿no? Y por último, identifico el sistema del efector final. ¿Cuál es la regla que rige para eso? Debe ser ortogonal XN, debe ser ortogonal a ZN-1 y también debe de intersecarlo. Entonces, debo tener todas estas indicaciones y características para poder hacer una correcta asignación de coordenadas. Continuamos. La enumeración de ejes y articulaciones de 1 a N. Entonces, esto se me explica de la siguiente manera, ¿no? Tengo el eslabón base, ¿no? El eslabón que va hacia base, que es el eslabón 0. Luego el que une articulación 1 con articulación 2, que es el eslabón 1, ¿ya? Ahora la articulación 1, por ejemplo, ¿qué tipo de articulación es? Vemos una circunferencia con un eje de líneas entrecortadas rojas. Entonces, es rotacional, ¿ya? Luego me voy a la articulación I-1, que menciona ahí, ¿no? Es una flechita y según la representación gráfica que les había mencionado, esta representación corresponde a una articulación prismática. Entonces, I-1 es prismática. Articulación I es rotacional también, I más 1 rotacional, N rotacional y por último efector final. Entonces, de esta manera, yo enumero y también asigno ejes o identifico los ejes de cada articulación. Luego procedo a identificar los sistemas de coordenadas de la base, ¿no? Primero, lo que debo asignar es el sistema cero, el correspondiente a la base. Recuerda, Z va a lo largo del eje de movimiento. Entonces, si es rotacional, Z va a ir hacia arriba, ¿no? Porque justamente es en ejes ese eje o alrededor de ese eje que se produce la rotación, ¿no? Entonces, lo asigno. El eje X es arbitrario y el eje Y complementa el sistema, ¿no? El eje X, por ejemplo, en la figura que están viendo, se orienta hacia el punto de origen, de inicio de la articulación siguiente. Una vez que asigne el eje de coordenadas y las coordenadas para cada articulación, ¿no? O mejor dicho, identifique los puntos articulares. Ahora voy a alinear los ejes Z. Entonces, los ejes Z siempre se alinean con el eje de movimiento, ¿no? En la articulación de puntito rojo, Z1 apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa articulación es rotacional y su eje apunta hacia arriba, ¿no? Luego, coloco el siguiente punto articular y también lo direcciono Z2 hacia el eje de rotación de la articulación que estoy analizando, ¿ok? El origen del sistema para cada uno, o sea, de dónde va a nacer Z, es en la intersección de ZI con ZI-1 o en la intersección de ZI con la normal común entre ZI y ZI-1. Luego asigno el eje X, ¿no? En dirección de ZI-1 y ZI y si estos por A o B son paralelos como en este caso, entonces XY va a seguir a lo largo de la normal común entre los ambos analizados, ¿no? En este caso es coincidente con el anterior, con X0, ¿no? Y el eje Y, pues, se asigna para complementar, ¿no? Según la regla de la mano derecha, debe cumplir con también esa regla para poder generar los ángulos correspondientes. Para yo poder hallar el sistema, el efector final o poder asignarlo, debo hacer lo siguiente, ¿no? XN debe ser ortogonal, o sea, ZN-1 a ZN-1 y debe intersecarlo. Normalmente ZN, la misma dirección de ZN-1, apuntan hacia afuera del robot. Y habitualmente complementa el sistema según la regla de la mano derecha. Entonces, de esta manera yo asigno al sistema el efector final. Siempre, chicos, vean el ejemplo que les menciono que es mucho más gráfico, ¿no? Y ahí analicen cómo está siendo asignado. Y a partir de eso, vayan a asignar también los robots que a cada uno se les va a designar para la ejemplificación práctica. Bien, decíamos que la convención de Denavit-Hartenberg tenía como elemento principal a los parámetros de Denavit-Hartenberg, ¿no? Entonces, estos parámetros, ¿no? Para cada articulación son cuatro. Primero, el ángulo de la articulación, o el conocido teta. ¿Ya? Teta, ¿cómo se describe? Teta se describe como el ángulo de rotación del eje XI-1 al eje XI alrededor del eje ZI-1. ¿Ya? Quizás no se entienda mucho. En el siguiente slide lo vamos a ver en cuestiones prácticas. Pero apunten, apunten esta descripción para poderla comparar, ¿sí? Es la variable articular, sí, la articulación I es de revolución. ¿Ya? Luego tengo el parámetro de desplazamiento correspondiente también a la articulación, ¿ya? Que es el parámetro D y es la distancia de origen del sistema I-1 a la intersección del eje ZI-1 con el eje XI a lo largo de ZI-1. ¿Ya? ¿Ya? Cuando hablamos de parámetros de articulación, tanto en teta I y en DI, recuerden que todo tiene que ver con ZI-1. ¿Ve? Teta alrededor de ZI-1, D a lo largo de ZI-1. ¿Ya? Cuando hablamos del eslabón, ¿ya? Vamos a trabajar con magnitudes constantes, ¿no? Como por ejemplo, las longitudes, ¿ya? La longitud del eslabón, la distancia desde la intersección entre el eje ZI-1 y el eje XI, hacia el origen del sistema I a lo largo de XI. Entonces, recuerden que el parámetro del eslabón ya tiene mucho que ver o está relacionado con el eje XI. Y el ángulo de giro del eslabón es el ángulo de rotación de ZI-1 al eje ZI, ¿alrededor de qué? De XI. ¿Ya? Entonces, para la articulación van ligados a ZI-1 y para el eslabón a XI. Bien, continuamos con la asignación de parámetros de H. Aquí tenemos dos articulaciones, bueno, tres articulaciones y dos eslabones, ¿no? La articulación QI-1, vemos que es una rotacional, porque nos muestra una flechita, ¿no? De rotación. Luego tengo la articulación QI, ¿no? Donde también tiene un eje, alrededor del cual se grafica una flechita que también me indica que es rotacional. Y luego tengo la articulación QI-1, ¿no? Que también es rotacional y que justamente ahí me indica, ¿no? Y bueno, aquí voy a identificar yo lo siguiente, ¿no? Bueno, si estoy analizando, si estoy analizando la articulación, ¿no? Con el sistema de referencia Y, ¿no? Es esta en la articulación QI-1, pueden ver ustedes de color negro. Y me dice XI y ZI están apuntando a tal lugar, ¿no? Y también tengo el sistema referencial X, o el sistema referencial Y-1, ¿no? Donde he asignado un XI-1 y un ZI-1, ¿no? Ahora, la articulación QI dijimos que es rotacional. Y la variación en rotación se va a representar con el parámetro teta. Por eso me dice, teta Y es el ángulo de rotación de XI-1 hacia un XI, ¿no? Nosotros vemos que XI-1 apuntaba hacia un lugar. Y vemos en el otro lado que XI apunta a un lugar diferente. Entonces, esa variación en rotación es el ángulo teta Y, ¿no? Ángulo entre eslabones, ¿ya? Luego, el parámetro D, ¿qué quiere decir? Es la distancia del origen de Y-1. Nosotros vemos que el origen de Y-1 está un tanto más abajo, ¿no? Más abajo. Y el punto que ven ustedes de morado, que es la proyección del punto de origen del sistema Y. Entonces, del sistema Y hacia el sistema Y-1 hay cierta alteración en longitud. Y esa distancia se conoce como el parámetro D, ¿no? Como el parámetro D. Entonces, ya hemos identificado aquí parámetro teta y parámetro D. Bien, continuamos. Ya habíamos visto los parámetros correspondientes a las articulaciones. Ahora vamos a ver los parámetros correspondientes al eslabón, ¿ya? Aquí también tenemos dos. El parámetro A y el parámetro alfa, ¿ya? Entonces, nosotros vimos que ZY y también XY forman parte de un sistema de coordenadas Y que tiene un punto de ubicación. Nosotros lo vemos ahí, el punto de origen de este sistema, ¿no? Y si lo proyectamos hacia la articulación anterior, donde el sistema anterior, o sea, Y-1 también tiene un punto de origen. Obtenemos justamente al proyectar ese desplazamiento entre ejes, ¿no? Llamado AI. Esa es, en realidad, es la distancia de la intersección de ZY-1 con XY al origen del sistema Y a lo largo de la coordenada XY. ¿Ya? Entonces, ese recorrido, ese desplazamiento se mide en factores de distancia y es justamente el valor que contempla AI. Uno me dirá, no, profesor, pero AI, pues, básicamente es la distancia o la longitud del eslabón. En efecto, por eso se le conoce como parámetro de eslabón, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo surge alfa, ¿ya? Fíjense hacia dónde apunta Z del sistema Y-1. E imaginariamente trasládenlo hacia el punto de origen del sistema Y, ¿no? Y justamente si nosotros vemos donde se mide el alfa, es pues la traslación, esa línea celeste entrecortada es la traslación de ZY-1 hacia el sistema Y. Entonces, si nosotros comparamos ZY-1 y ZY, vemos que existe cierto desfase. Ese desfase es el ángulo existente entre los ejes articulares y se le conoce como parámetro alfa. Parámetro alfa es el ángulo existente entre ZY-1 o ZY alrededor de XY. Ok, entonces, parámetros de eslabón también clarísimos. Muy bien, la convención de Enabit-Hartenberg, chicos, se rige en base a esta secuencia de análisis, ¿no? Primero, identificar el número de articulaciones, asignar los sistemas de coordenadas y luego, una vez hecho esto, analizar los parámetros. Y aquí tenemos el resumen de los parámetros, ¿no? ¿Qué cosa es D? ¿Qué cosa es Teta? ¿Qué cosa es A? ¿Qué cosa es Alfa? ¿No? Entonces, ustedes ya tranquilamente pueden analizar algún ejercicio que se les va a dejar, que yo les voy a dejar, y le van a establecer estos parámetros. Identificar estos parámetros, chicos, al inicio puede ser un poquito dificultoso, pero cuando vamos tomando prácticas con uno, dos, tres ejercicios, ya se nos vuelve una práctica muy común y muy sencilla. ¿Ok? Pero siempre teniendo en cuenta, para no equivocarnos, la característica de cada uno de estos parámetros, ¿no? Colocarla, anótenla, grábensela siempre y tengan en mente esta ejemplificación que se dio. De la teoría a la práctica. Bien, miren, en esta oportunidad les voy a mostrar un robot de seis grados de libertad, que fue uno de los robots sumamente utilizados, ¿no? A inicios del apogeo de la robótica industrial, ¿no? Este manipulador tuvo muchas aplicaciones por las longitudes que tiene, ¿no? Tuvo múltiples aplicaciones en distintos sectores, ¿no? Tanto sector minero, como también en sectores industriales, en áreas industriales para incrementar los niveles de producción, ¿ya? Y justamente aquí me menciona lo siguiente, ¿no? Me dice, se observa que existe una rotación de teta 4 entre los eslabones 3 y 4. Por lo tanto, las variables articulares van a ser teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5. Cabe resaltar, chicos, que nosotros debemos hacer todo este análisis, ¿no? Y que también debemos hacer una correcta representación en cada uno de los sistemas de coordenada y de los sistemas articulares. Y debemos hacerlo y ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Por qué elegí esta imagen? Porque fíjense, en la articulación segunda y tercera hay un punto de coincidencia entre sistemas. Pero si eres muy atento, las zetas están en diferente posición. Y eso es porque el sistema 2, el sistema 2 me indica que esta articulación es rotacional y que va de arriba a abajo, ¿no? Sigan la flechita alrededor de zeta 2 y vayan a ver que el brazo se mueve de arriba a abajo, como un codo, ¿no? De arriba a abajo. Y también, me dice, en este mismo punto, el zeta 3 apunta hacia zona de acción, ¿no? O hacia hacia afuera, ¿ya? Y eso es porque, porque el brazo, aparte de moverse arriba y abajo, se mueve también alrededor de su eje. Fíjense la flechita que va en zeta 3, ¿ya? Entonces, este ejemplo, ¿ya? De la teoría de la práctica, usualmente nosotros lo hacemos. Les mencionaba la sesión anterior, que incluso cuando nosotros hacemos, por ejemplo, análisis de cinemática en los exoesqueletos, en las prótesis, en las órtesis de la ingeniería de rehabilitación. También contemplamos cada uno de los parámetros que estamos contemplando ahora. Entonces, yo los invito a que ustedes analicen la composición de exclusivamente este robot de seis lados de libertad y verifiquen, vean si es que la tablita de los parámetros cumple con todo lo explicado en la sesión, en la sesión de ahora, ¿no? Y puedan también dar un veredicto aprobatorio y ver si es que en efecto el parámetro ha sido cumplido y la tabla ha sido realizada correctamente. Muy bien, conclusiones. Concluiremos en lo siguiente, chicos, y que es no menos importante mencionar. La representación de Denavit-Hartenberg o la convención Denavit-Hartenberg es antiquísima, data desde 1955, donde Hackers Denavit, que en aquel momento era un estudiante de doctorado, trabajaba con Dick Hartenberg. Y ellos son los que por primera vez formulan la convención y es que por eso también se adopta el nombre de representación de Denavit-Hartenberg en honor a quienes lo formularon por primera vez. Esta, chicos, se ha convertido en la metodología clásica para el análisis de dispositivos robóticos. Ustedes pueden poner en el Google académico Denavit-Hartenberg y van a encontrar un montón de artículos de investigación relacionada a los distintos ámbitos de robótica en los cuales se aplica esto para un correcto análisis cinemático. Básicamente, vimos que se trata de asociar un sistema de referencia para cada cuerpo que conforma la cadena cinemática abierta, de manera que la elección de este sistema de referencia no sea libre y debe estar restringida por una serie de parámetros y reglas que permiten que la localización del sistema referencial que estoy analizando, con respecto al inmediatamente anterior, recuerden, ZI y ZI-1, se define utilizando únicamente cuatro parámetros, teta, D, A y alfa, en lugar de los seis necesarios para poder representar una localización genérica. Entonces, al ser sistemático, como mencionábamos ya, cumple ciertas reglas, ciertos parámetros y también optimiza el análisis resumiendo a cuatro una definición que por teoría debería ser de seis parámetros, entonces la resume en cuatro y la hace mucho más sencilla. Por eso es el motivo de gran aceptación que tiene David Hartenberg en la mayoría de investigaciones relacionadas a robótica.